Cuesta, cuesta, porque cuesta despedirse de esta institución, de esta forma. Yo me crié acá, soy cantenano, sé lo que es la gente de Puerto, y decirle a la gente que ha sido muerto... Perdón, perdón. Tranquilo, respira profundo. Tómate tu tiempo, Sebastián. También lloró con nosotros Viana, desde el corazón, son genuinamente guanderinos, canteranos, se formaron en el club, aman la institución. Como dice Viana también, la guander es distinta, la hinchada es distinta, es especial, por lo tanto, no es llegar y trabajar, no es un trabajo normal, jugar por guander, ser guanderino, así que te entendemos. Es que cuesta, cuesta la situación, entre comillas, salir por la puerta de atrás, por la puerta chica, que... Que te hacer la puesta en la cara, si de esta forma, salir, entre comillas, mal, con estas personas, duele. Entonces, pues es difícil. Pero decirle a la gente que gracias por todo, gracias por todo el apoyo. Yo siempre traté de dar el 100% de... En la cancha, no saben todo lo que... Y perdón la expresión, pero lo que nos sacamos es la que está entrenando. El año pasado fue difícil, pero lo sacamos adelante. Este año ha costado mucho. Y por las malas que viene de dirigentes, lamentablemente, tiene un club mal. Entonces cuesta, pero agradecer a la gente, siempre lo llevo en mi corazón. Yo siempre he dicho que sin guander no hubiese sido nadie. Guander me dio toda la arma. Todo lo que sé, y todo lo que soy, es gracias a guander.